Bueno, buen día o buenos días. ¿Cómo se dice? Buen día o buenos días. Levanten la mano los que dicen que es buenos días. ¿Ok? Más o menos, menos del 50%. Bueno, cualquier forma está bien dicha. Puede ser buenos días o buen día. La Real Academia Española dice que es buenos días. ¿Y por qué buenos días? Porque hace años lo que te decían era buenos días os de Dios. Buenos días os de Dios. Ese era el saludo. Y se quedó buenos días. Pero bueno, aparte de eso, hoy voy a hablar un poco sobre el título de la charla. El título de la charla es ¿Cómo la inteligencia artificial apoya a las instituciones financieras? Y el no-code. Entonces, levanten la mano acá quienes saben lo que es no-code o sin código. Programación no-code o sin código. Pocos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar qué es no-code y qué beneficios tiene para la banca y en realidad para cualquier industria, para cualquier empresa, esta tecnología que es relativamente nueva. Entonces, ya pregunté, no-code. ¿Qué es el no-code? Son plataformas de desarrollo de software, de aplicaciones o de procesos que no hace falta ser un técnico ni en computación ni en nada. Simplemente si yo soy un usuario o conozco mi proceso, yo puedo utilizar esta plataforma para definir mi proceso y lo hago tal cual con gráficos. Selecciono qué actividad quiero hacer, qué cosa quiero hacer, qué archivo quiero leer, con qué aplicación me quiero integrar, lo selecciono, lo coloco como parte del proceso y lo voy uniendo con flechitas. Es totalmente gráfica. Además, tiene una interfase, como les dije, de arrastrar y soltar y están diseñadas para que lo accese, lo que nosotros llamamos los desarrolladores, los ciudadanos que desarrollan, o en inglés, citizen developers. Personas que son ciudadanos normales, que no estudiaron computación, pero que conocen su negocio o sus procesos. Este es un ejemplo de cómo se diseña la plataforma. Creo que aquí tengo un laser. Ups, voy para atrás. Aquí vemos cómo se diseña. Del lado izquierdo tenemos los elementos de un proceso, lo selecciono, lo arrastro, lo suelto y lo uno al proceso. Y le digo, ese elemento, ¿qué va a hacer? Va a leer, va a escribir, va a enviar un email, va a hacer una pregunta a alguien, va a pedir datos para que se llenen, va a leer un website, un landing page, y va a traer información, lo va a grabar, etcétera, etcétera. Esta plataforma es utilizada por muchas empresas que tienen lo que llamamos silos de información. Tengo el CRM, tengo el RP, tengo las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Usan este tipo de plataformas, entonces, para integrar esa serie de sistemas y en una sola plataforma. Este es un ejemplo de un proceso, y como les dije, ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran. Y lo hace el usuario final, no lo hace un especialista. Esta plataforma, al diseñar procesos, también puedes diseñar este tipo de pantallas para meter información o para visualizar información. Todo esto que está acá es definible drag and drop. Ustedes definen estas pantallas con drag and drop. ¿Sí? Agregan campos. Si yo me integro con un sistema y ese sistema no tiene toda la información que yo necesito, en esta plataforma yo puedo agregar esos campos adicionales, simplemente diciendo, quiero crear un campo nuevo, hago drag and drop, y la base de datos automáticamente tiene ese campo que puede ser una foto, una fecha, un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy sencillo de crear y también de modificar. ¿Y cómo ven lo que se crea? Para un formato tipo laptop o un PC, también se refleja en los, automáticamente lo puedes ver en un celular, sin necesidad de hacer específicamente para el celular. Entonces, eso es no-code. Ahora, no-code, si lo mezclamos con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Como estoy un poquito atrasado, no voy a hacer muchas preguntas. Pero la inteligencia artificial lo que hace es que toma información existente y la usa para dar respuestas a preguntas. Eso es inteligencia artificial. Ejemplo de eso, ¿verdad? Lo que es machine learning. Son algoritmos matemáticos que leen información del pasado y predicen el futuro. Predicen, por ejemplo, ¿cuándo una máquina va a fallar? Este cliente que tengo para este, le voy a otorgar este crédito, ¿qué probabilidades hay de que no me pague? Lo hace con base a la experiencia de todos los que no me han pagado y son algoritmos matemáticos, diferentes algoritmos, dependiendo de lo que quiero predecir y me dice, este es un buen pagador, este puede ser un mal pagador. Y también lo hace con base a su propia historia. Entonces, si yo soy, yo inicialmente era un buen pagador, pero empiezo y fallo un día y fallo dos días, ya dice, bueno, ya este patrón, ya no va a ser un buen pagador fortunato. Eso es inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es inteligencia generativa? Inteligencia generativa. ¿Quién me ayuda? Inteligencia generativa crea, a diferencia de la inteligencia artificial que usa datos para dar respuestas o predecir, la inteligencia generativa crea. ¿Crea qué? Crea canciones, crea aplicaciones, nuestra plataforma está integrada con la inteligencia generativa ChatGPT y permite crear una aplicación simplemente escribiéndole qué quiero hacer. Por ejemplo, estando en Colombia, en este evento, me vino una persona y me dijo, yo quiero una aplicación para reclutamiento. Vamos a escribirle, le escribimos a la plataforma, quiero una aplicación de reclutamiento, quiero de la persona saber el nombre, teléfono, dirección, e-mail y quiero que tener la historia de sus trabajos anteriores. Enter y creo la aplicación como lo que tienen ustedes acá. Si lo quieren ver en acción, estoy allá afuera, en mi booth, y hacemos lo que ustedes quieran y van a ver cómo funciona. Es impresionante. Bueno, eso es inteligencia generativa. Puedes crear canciones, puedes crear aplicaciones, puedes crear presentaciones, etcétera, etcétera, aquí hay un ejemplo de cómo crear una inteligencia, una aplicación, ¿cierto? Usando la plataforma, selecciono que sea generada por inteligencia artificial, escribo lo que quiero, cuál es el nombre, le pongo la descripción de qué es lo que quiero crear, le doy Enter y crea la aplicación. Me crea la base de datos, me crea las relaciones, me crea todo. Y aquí lo vamos a ver, generar, eso tarda entre siete u ocho minutos promedio, dependiendo de la conexión, en Colombia me tardó doce minutos, que pensaba que era que no funcionaba y era que la conexión de internet era muy lenta. Ahí está, ahí creo las bases de datos, la navegación y esta es la aplicación que creo, simplemente me pone el nombre de la oportunidad, si le doy click a la oportunidad, eso lo creo, es el listado de las oportunidades de venta, si le doy click al número de la oportunidad, esto que está acá fue creado por inteligencia artificial. Del lado izquierdo la información de la oportunidad, del lado derecho todos los detalles de la oportunidad y arriba los pasos que sigue una oportunidad. Eso se puede cambiar en forma automática. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en la banca? Ya me quedan cinco minutos. Expectativas de los clientes, competencias de las fintechs y cumplimiento normativo. Estas tres cosas que están acá, ¿cómo nosotros en la banca podemos atenderlas en forma rápida? ¿Cómo mejoró la expectativa de mi cliente? Las fintechs hoy en día son muy rápidas en desarrollar. Muchísimo. Los bancos tradicionales son un poco más lentos, ¿verdad? Tenemos procesos, tenemos pocos recursos, tenemos muchos pedidos, tenemos muchas regulaciones. Este tipo de tecnología, no code, con inteligencia artificial, ayuda a la banca a cualquier nuevo proyecto, bien sea para competir con un fintech, para un cumplimiento normativo, o para mejorar mi atención al cliente, lo vamos a hacer muchísimo más rápido. Y en lugar de estar semanas desarrollando, podemos hacerlo, perdón, meses o años en un desarrollo, lo hacemos en semanas. Esa es la gran diferencia. Ejemplo, inteligencia artificial en la banca, obviamente los chatbots, casi todo el mundo ya lo usa. Esta plataforma no code se integra con chatbots, se integra con RPAs, se integra con cualquier solución que esté disponible en el mercado. Modelos de análisis predictivo, nuestra plataforma tiene incorporado en la plataforma, modelos de machine learning e integración con inteligencia artificial generativa. Ejemplos de no code en la banca, automatización de reportes regulatorios, KPIs, integrarse con sistemas de préstamos, estamos terminando un proyecto en Belize, un banco que desarrollamos con ellos y con esta plataforma todo el proceso de créditos. Ellos dan créditos agrícolas, educativos, etcétera, etcétera. Ejemplos de no code en la banca, más opciones, reducción del tiempo de desarrollo, personalización de los productos, en forma muy, muy rápida podemos hacer todo eso. ¿Cuáles son los beneficios de no code? Ahí los tienen, creo que es repetitivo, ¿verdad? Podemos prevenir faraudes con machine learning, con inteligencia artificial, hacer análisis predictivo de los préstamos que se los mencioné. Y esto es lo que dice Gartner. McKinsey. Todo el mundo está en esto. Todo el mundo está pensando en la inteligencia artificial. El que no la está usando ahora se va a quedar un poco atrás. Y si a eso le unimos el no code, pues tenemos el mejor de los dos mundos. Entonces, ¿cuál es el futuro de no code en la banca? Automatización, hiperautomatización. Es decir, hacer procesos, automatizar procesos de forma muy, muy rápida. Sin tener que esperar por un desarrollador, una propuesta de un proveedor. ¿Cuánto me cuesta esto? Quiero tomar menos que aquí son tres proveedores. Selecciono. Todos sabemos cómo es el proceso, ¿verdad? Para seleccionar a alguien que me haga algo. Con esta plataforma lo puede hacer el mismo banco. Y bueno, ¿por qué la banca debería adoptar tecnologías no code? Rápido desarrollo. Es repetitivo, pero ya esto estoy cerrando. Es el resumen, ¿verdad? Rápido desarrollo. Estamos hablando de semanas, no meses. Reducción los costos. Mientras más rápido lo desarrollen, menos tiempo, menos costo asociado. Escalabilidad. No hay límites en el número de procesos que puedas crear. No hay límites en el número de personas que lo puedan utilizar o de clientes que lo puedan utilizar. Y al final del día, y esto creo que es lo más importante, el usuario, el negocio, es el dueño de su proceso y de su aplicación. Entonces, le quitamos trabajo al equipo de tecnología para que entonces se dediquen a tecnología, pero no la parte de proceso. La parte de proceso la maneja el equipo que está manejando el proceso y se encargan las dos cosas. Y bueno, la transformación digital, creo que en este evento ustedes lo están confirmando, porque no creo que sea un aprendizaje, hay que confirmar que la transformación digital ya no es una opción, está aquí y es una necesidad. El que no esté con la transformación digital se está quedando un poquito atrás. Y ya creo que termina el tiempo. Gracias a todos. Fortunato, un placer, iba a decir, somos afortunados de tenerte. Afortunados somos. Afortunados somos de tenerte, Fortunato. Venimos de Bogotá, hablando de no-code. Yo vengo de la banca, la industria financiera. Se supone que no-code es una herramienta que nos permite acelerar los procesos internos, ¿cierto? Si nos demoramos en algo un año, podemos hacerlo en cuatro, cinco, seis meses. Esa es la idea de trabajar con no-code, ¿correcto? Así mismo es, así es. Y el dueño de esos desarrollos son los usuarios normales, no es el equipo de tecnología.